Los manglares son vitales para mejorar la pesca local, proteger la biodiversidad y crear comunidades costeras resilientes para millones de personas. Además, juegan un papel clave en la captura y almacenamiento de carbono. Los manglares absorben de 3 a 5 veces más carbono que los bosques terrestres, apoyando una acción climática efectiva. Cada año, los manglares capturan 218 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones de 47 millones de coches. Estos bosques también son refugio para más de 300 especies en peligro en todo el mundo. En las zonas más secas de este hábitat vive una gran variedad de fauna, como gatos salvajes, monos, aves, insectos y reptiles. Bajo el agua, alrededor de sus raíces, los manglares son el hogar de peces, moluscos, crustáceos y otras especies. Los microorganismos que habitan en las raíces de los manglares proporcionan nutrientes, atrapan carbono y filtran aguas residuales. Los manglares son salvavidas, protegiendo a millones de personas de tormentas e inundaciones. Y son fuente de vida al brindar sustento a millones de personas que viven cerca de ellos. Previenen daños materiales valorados en más de 65 mil millones de dólares. Y reducen el riesgo de inundaciones para unos 15 millones de personas cada año. No es de extrañar que haya tantas iniciativas para plantar y proteger los manglares. Pero, ¿sabías que la mayoría de las restauraciones de manglares se llevan a cabo mediante la plantación, y que más del 80% de esos proyectos terminan fracasando? Sin embargo, no tiene por qué ser así. Esta serie de vídeos explica cómo restaurar los manglares para que sean autosuficientes, productivos y diversos, tanto para las personas como para la naturaleza.